Siempre, escuchen, sean conscientes de su pequeñez. ¿Quién es usted? Meta el dedo en un balde de agua y sáquelo, y encuentre el hueco donde metió el dedo. Luego diga, eso soy yo. Uno no es nada. Uno no será echado de menos después, un tiempito después de que haya partido. Tendrán una procesión fúnebre por acá, y eso es todo. Pero su influencia seguirá y seguirá y seguirá. Por eso es que hoy, en medio de los incrédulos, no han podido explicar ni alejarse de la influencia de un hombre, Jesucristo, quien fue Dios hecho carne. Cuando él introdujo su vida acá abajo en la tierra, hizo un punto de succión que atrae a todos los hombres hacia él, en un gran remolino de su vida que una vez estuvo sobre la tierra. Usted no puede acercársele sin ser atraído a eso. Pero usted y yo no somos nada. No somos nada.